Bastaron 20 minutos de una fuerte lluvia para provocar daños en tomas de agua, canales de riegos, embrios y carretera en el Cantón Mira, al sur de la provincia. Vamos a evaluar la posibilidad de declarar ese sector en emergencia, con la finalidad de poder liberar recursos que eran destinados para otros proyectos de nuestra institución. Al menos 70 hectáreas de producción agrícola fueron afectadas y un galpón avícola quedó destruido por la fuerza del agua. Fue una catástrofe de gran magnitud, donde se nos inundaron los galpones de los pollos que nosotros trabajamos. Maquinaria y personal de la prefectura trabajan en la habilitación de la red vial, sistemas de riego y cultivos afectados, cuyas pérdidas superan los 800 mil dólares. Hemos sufrido un embate de la naturaleza con un poder destructivo a gran escala. Más de 20 emergencias viales y de riego se reportan en toda la provincia.